Señoras y señores, bienvenidos a la Universidad Nacional Pública Libre y Gratuita. Nos acompañan en este acto el señor rector de la Universidad Nacional de Río IV, profesor Roberto Rovere. El señor diputado nacional, Felipe Solá. El señor intendente de Villa María, Martín Gil. El profesor Enrique Bérgamo, secretario general de la Universidad Nacional de Río IV. Y el precandidato a presidente de la Nación, profesor Alberto Fernández. ¡Se siente, se siente! También nos acompañan profesores, trabajadores no docentes, investigadores, graduados, estudiantes, decanos y vicedecanos de las 5 facultades, exrectores, el vicepresidente del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba y demás autoridades y representantes de distintos estamentos, como así también diferentes organizaciones sociales. Nuevamente, por supuesto, les damos la más cálida y sincera bienvenida a nuestra universidad, que es la casa de todos y todas. A continuación, vamos a hacer referencia a distintas entregas que se realizan por parte de diferentes organizaciones y también particulares al precandidato Alberto Fernández. En este sentido, vale la pena mencionar que desde el grupo de trabajadores, docentes e investigadores de la universidad y la comunidad educativa, se hace entrega de presentes y también de notas y petitorios, lo propio hace la Municipalidad de Los Arrillos, también la Multisectorial Nacional 21F y demás organizaciones que nos acompañan, como por ejemplo, también sumando su adhesión y su saludo, Abuelas de Plaza de Mayo, Río Cuarto, la Asociación Gremial Docente de Nuestra Universidad, la Asociación de Trabajadores No Docentes de Nuestra Universidad, Aturk, Deportes de Nuestra Universidad, allí con la remera, sí, que nos representa en las distintas instancias, el Movimiento MT de Río Cuarto, el Frente Renovador también de Río Cuarto, la Dirección Nacional del Partido Comunista y parte Río Cuarto, el Partido Trabajo y Equidad, por supuesto, que en este caso tiene como principal referente a Alberto Fernández. Momento ahora de recordar que en 2006 los trabajadores no docentes de las universidades argentinas tuvimos nuestro mayor logro sindical con la firma del entonces presidente Néstor Kirchner. ¡Ven a la firma del Néstor Kirchner! 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 primer convenio colectivo de trabajo, pero para eso fue necesario conseguir la financiación de ese proyecto que se logró con la gestión fundamental del entonces Jefe de Gabinete de Ministros y actual precandidato a Presidente Alberto Fernández. Por ese motivo, Eduardo Tello, Secretario General del Sindicato No Docente Local a Turc, hará entrega de una plaqueta a Alberto Fernández. A continuación, escuchamos la palabra del profesor Roberto Rovere, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Muy buenos días, muy buenos días. Realmente, un buen día, ¿no? Un lindo día en todo sentido. Un día netamente peronista, sí señor. Lo que pasa es que quienes me conocen en la universidad saben que por ahí me cuesta, vengo un poco de otras raíces. Pero sin duda, sin duda, esto es lo que expresaba antes, hoy está en juego un proyecto de país. Un país para todos. Y esto hoy supera principios políticos de unos u otros. Hoy tenemos que definir qué queremos para el bien de todos. Lamentablemente, hemos tenido años donde logramos llevar adelante el país, avanzar en el sentido de las universidades, generar potencialidades de desarrollo. Sobre todo, desde nuestro punto de vista, desde el sector científico tecnológico. Lamentablemente, estos malos entendimientos que tenemos, obviamente estas recetas de otros modelos de país, han ido llevando a este achatamiento en general. Obviamente, bueno, Alberto ya lo sabe y se lo han planteado por universidad, que ha pasado la necesidad y la situación que tenemos en el contexto universitario. Pero creo que hoy la visión tiene que ir más allá del sistema universitario. Somos una partecita de todo lo que hay que volver a hacer y retomar en el país y de lo que hay que mejorar y aún resta por hacer. Porque creo que desde 2015 todavía quedaban muchas cosas por mejorar. Así que la apuesta es grande, las expectativas nuestras son grandes. Y fundamentalmente, en este sentido, quiero agradecer desde lo personal y como rector de la universidad, la posibilidad de que un candidato presidencial haya tenido el tiempo y la disponibilidad del espacio para poder estar junto con nosotros. Gracias. Creo que la ciudadanía toda reclama esta posibilidad de estar cara a cara con los candidatos, saber qué se piensa, qué se pretende hacer de país, pero que esas expresiones sean, obviamente, con total sinceridad y honestidad. Porque también hemos tenido muchas propuestas, muchas palabras, que en estos años han quedado en saco roto y obviamente hemos tomado trayectos y caminos muy diferentes y muy distantes a los que se expresaron. Entonces creo que esto es fundamental y la necesidad de esta comunidad hoy acá en el Anfiteatro General San Martín de nuestra universidad, yo lo he expresado recién a Alberto, esto es inédito para nuestra universidad, poder tener tanta y tan importante concurrencia, que no es solo universitaria, y esto es lo importante. Acá tenemos miembros de distintas agrupaciones, de distintas instituciones, y el ciudadano de Río Cuarto y de la región. Así que agradecerle por esta posibilidad que nos da, realmente, de hacerles lo mejor de los éxitos, expresar que estamos dispuestos como universidad del interior a seguir trabajando en propuestas y proyectos para nuestro país. Así que muchísimas gracias, bienvenidos a todos y bienvenido a Alberto Fernández. Agradecemos al señor rector. Por favor, que la gente se retire de acá, queremos ver todo. Bueno, quedó clarito, sí, por favor, si nos podemos ubicar, así todos tienen las mismas posibilidades respecto de la visual. Igual me voy a parar para hablarles, no se preocupen. Nos vamos a ver todos. Bueno, simplemente mencionar que familiares de detenidos y desaparecidos de Río Cuarto también acaban de sumar su adhesión a esta ceremonia. Ahora sí, señoras y señores, escuchamos palabras de Alberto Fernández. Me han dado el privilegio de presentarme como profesor, así que voy a hacer que doy clase en la Universidad de Río Cuarto. Voy a hacer como cuando doy clase. Camino y hablo con ustedes. Antes que nada, antes que nada, les pido que no griten mucho porque estoy muy afónico, estoy tratando de recuperar mi voz. Que no es tanta tampoco, que no es tanta. Pero lo primero, gracias Río Cuarto, gracias Universidad de Río Cuarto. Es un momento maravilloso que estoy viviendo. De corazón, gracias a todos, a todos. Y a todas, y a todas. No me griten porque si no tengo que gritar, no griten. Bueno, sí, ya los saludé, estuve avanzado ayer, me fue a recibir al aeropuerto, somos amigos. La verdad que desde que llegué me han colmado de momentos alegres, de momentos lindos, ¿no? Llegué. Gracias, Alberto, por recibirme, de verdad. Gracias al rector por recibirme, que ha sido muy generoso. Gracias a Martín, que es otro hombre de la Universidad Pública, que me acompaña. Gracias a Chino Navarro y a Felipe, que también me están acompañando de aquí. Gracias, gracias porque me permitieron reencontrar con Alberto Cantero, un querido amigo que no sé por dónde anda. Gracias, Alberto, un aplauso para Alberto. Gracias. Un gran rector que tuvo esta universidad, un gran diputado también que tuvo Córdoba. Lindo, lindo, lindo. Lindo estar en Río Cuarto también. Ahí me encontré con una hincha argentina de Argentina, Junior Selena, que me abrazó, me dio una alegría con su camiseta, con su bandera, recordando a su abuelo, otro peronista comprometido con el futuro. La verdad que me han llenado de alegrías. Me encontré con un joven que me pidió que le firme un libro que escribí hace mucho tiempo, un libro que se llamaba La Renovación Fundacional. En los días que muchos de nosotros creíamos que la mejor opción para Argentina era que Cafiero sea presidente y José Manuel de la Sota sea vicepresidente. Y en esos días en los que yo trabajaba con José Manuel, un amigo entrañable que siempre quise y que aún quiero, a pesar de su ausencia, me dio la oportunidad de firmar ese libro que ya está en el olvido. Le pregunté, ¿dónde sacaste este libro? Me dijo que estaba en una biblioteca, un centro cultural que se llama Lichepolín. Así que me hicieron vivir también ese grato momento y ese grato recuerdo de acercarme a José Manuel, a quien tanto quise. Y feliz de estar con ustedes porque me preguntaban recién cómo se sintió en la charla previa que tuvieron con otros decanos, con el rector, con los trabajadores no docentes, con el secretario general de la universidad. Y yo les dije, ¿cómo me voy a sentir? En casa. Si yo soy hijo de la universidad pública. Estudié en la universidad pública, enseño en la universidad pública. ¿Cómo me puedo sentir? Me siento como todos nosotros, como todos nosotros. En un tiempo difícil, donde seguramente no se reconoce la importancia que ha tenido la universidad pública. Ustedes cordobeses deben valorar la universidad pública seguramente más que por ahí el resto de la Argentina. ¿Saben por qué? Porque aquí en Córdoba nació una reforma en 1918, que llamamos la reforma universitaria, que fue la primera que dispuso la libertad de cátedra, dispuso convertir a la universidad en un centro de debate y dispuso también que la universidad era un centro donde opinaban todos, los docentes, los no docentes y los que estudian. Y así se dio el primer paso para tener una universidad pública abierta, abierta mentalmente, una universidad que investigaba, una universidad que educaba, pero que no era una universidad completa. La universidad completa ocurrió el día en que Perón dispuso que la universidad sea gratuita y universal para todos. Claro, para muchos que no entienden el significado de todo esto, todo esto es un gasto, dicen. Pero la verdad que no es así. La verdad que no es así. El día que se dispuso eso, se le dio a la sociedad argentina una enorme herramienta para lograr ascender en la escala social. Aquel libro que se llamaba Mi Hijo del Doctor fue verdad el día que la universidad fue pública y gratuita para todos los argentinos. Y entonces ahí vimos que los hijos de los que trabajaban podían convertirse en abogados, en médicos, en ingenieros, en arquitectos. Claro, pero no lo entienden. No lo entienden. No lo entienden. No lo entienden porque ellos creen que algunos tienen la suerte de ir a la educación privada y otros tenemos la mala suerte de haber caído en la educación pública. Pero los premios Nobel que tenemos salieron de la educación pública y de la universidad pública. De ahí salieron, de ahí salieron, de ahí salieron. Y entonces uno entiende la importancia de la universidad pública porque uno va a la Universidad de La Matanza y se da cuenta que allí el 90% de los chicos que estudian son hijos de trabajadores, son hijos de obreros, primera generación de universitarios. Pero viene a Villa María, como lo visité hace un par de semanas atrás, a mi querido amigo Martín, y descubre lo mismo, que en Villa María estudian chicos que no tuvieran cerca la universidad, seguramente no podrían hacerlo, porque la distancia, los costos, los obligarían a postergar sus aspiraciones legítimas de crecer conociendo, de crecer sabiendo, de crecer educándose. ¿Qué me van a decir que la universidad es un costo? La universidad es la mejor inversión que podemos tener. Y lo mismo, lo mismo pienso, lo mismo pienso de la educación pública, de la educación primaria y secundaria, han hecho cosas tremendas, han hecho pelear a las familias con los docentes, con los maestros de nuestros hijos, a los que le prometieron ganar 40.000 pesos y a Dura Pena ganan 12.000. A esos, a esos docentes, están ofendidos con esos docentes que reclaman vivir dignamente, que les reconozcan su trabajo. A esos docentes los hacen pelear con los padres de los que estudian. Deberían tener vergüenza de hacer estas cosas. Pero, como dice aquella canción de Ricardo Soblev, de Box Day, todo tiene un final, todo termina. Y estamos cerca del final. Y cuando algo acaba, algo nace, algo nace. Y para eso estamos todos nosotros acá. Tratando de parir la Argentina que nos merecemos, la Argentina de igualdad, la Argentina con estudios, la Argentina con trabajo, la Argentina que deje de premiar a los bancos y empiece a premiar a los que invierten y dan trabajo, la Argentina que deje de premiar a los especuladores y empiece a premiar a los que estudian, a nuestros científicos, a nuestros investigadores. Hay una nueva Argentina que van a ser, que es la Argentina que siempre nos merecimos y es la Argentina por la que siempre trabajamos. Por la que siempre trabajamos. Vamos a construirla. Vamos a construirla porque nosotros y nuestros hijos merecen algo mejor. Porque la verdad, no le podemos seguir diciendo a la gente que aguanten porque alguna vez tendrán recompensa. La recompensa tiene que ser ya porque están trabajando hoy, y se están esforzando hoy. No, decirles como le viven diciendo, ustedes esperen que en algún semestre la Argentina será distinta. El primer semestre nuestro, la Argentina va a ser distinta. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el primer semestre va a depender de nosotros, no de que vengan a invertir otros, van a depender de nosotros. Y vamos a ser nosotros la Argentina que debemos construir. No es verdad, no es verdad como dicen, que no hay otra posibilidad que esta. No, esta Argentina, como bien dijo Roberto en su discurso, esta Argentina es una Argentina de pocos y lo que nosotros necesitamos es una Argentina que se integre. una Argentina donde todos tengamos un lugar. Es patético lo que nos está pasando. Uno de los dos chicos menores de 14 años está debajo de la línea de pobreza. Ahora, ese chico que es pobre, ¿qué es lo que está a padecer? Obviamente, padece todo el malestar que la pobreza trae. Pero también es un chico que se está quedando sin educación, es un chico que se está quedando sin las vacunas y por lo tanto sin salud. Es un chico que se está quedando al margen y en el margen es donde el delito busca a sus soldados. Y nosotros eso no lo podemos permitir. ¿Saben por qué? Porque nosotros también tenemos ética que nosotros sabemos que no es la meritocracia individual lo que nos hace grandes. Es eso que alguna vez... Yo estoy cansado de ese individualismo donde cada uno se tiene que salvar por sí mismo porque nadie es feliz viviendo en una sociedad donde unos la pasan bien y otros muchos la pasan tan mal. Nadie es feliz con eso. Y cada vez que me paro en este punto recuerdo a Raúl Alfonsín. Yo lo quise mucho a Raúl Alfonsín. Trabajé con él, me apreció con su afecto. Y Alfonsín decía siempre, me decía siempre, es la frase que más grabada me quedó porque era el Alfonsín más peronista. Alfonsín decía, es enorme demócrata que fue Alfonsín además, el que nos devolvió de la democracia con todas las dificultades de aquellos años. Pero Alfonsín siempre decía, Alberto, nunca podemos olvidar la ética de la solidaridad. ¿Qué era eso? Era que nadie puede sentirse bien viviendo en una sociedad pobre, aunque a uno le toque ser rico y aunque a uno le toque pasarla bien. Porque la ética de la solidaridad nos obliga a tindar la mano y subir al que está en el pozo de la pobreza, volverlo a subir al escenario social para que encuentre un rumbo, para que pueda progresar, para que pueda educarse, para que tenga salud. Pero ellos no lo entienden. Ellos no lo entienden. Ellos no lo entienden. Ellos no lo entienden. Y entonces nosotros tenemos que, recuperando la ética de la solidaridad, conociendo nuestro compromiso político, el peronismo nació para eso. Nació para darle voz a los que no tienen voz, para sacar de la marginación a los marginados. Nos quieren hacer creer que el problema que tiene la Argentina son los derechos de los que trabajan. No entienden nada. Eso nos hizo distintos en el mundo. Que los que trabajan tengan derechos y puedan progresar y puedan hacer de sus hijos profesionales universitarios. No entienden nada. Nos dicen que el problema que tiene la Argentina son los costos laborales. El problema que tiene la Argentina es que han hecho la economía más chiquita que la Argentina recuerda. Una economía para pocos que deja fuera a millones de argentinos. Ese es el problema que tenemos. Ahora, ahora, cuando yo veo lo que nos está pasando. Pará, 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 hermano. Que te van a descubrir porque sos muy cordobés, además, loco. Pero además yo digo, cuando yo veo este modelo que nos proponen hacer, el otro día se me ocurrió, la verdad, invocando y como siempre lo tengo presente, esa ética de la solidaridad. Me encontré con unos abuelos en un acto que me abrazaron y me contaron que prácticamente un tercio de sus jubilaciones mínimas se lo llevan los medicamentos que tienen que comprar. Y otro me dijo, o compro los medicamentos o almuerzo o cena. Una de las dos cosas tengo que suprimir para seguir teniendo los medicamentos. Otro me dijo, y es verdad lo que estás diciendo, otro me dijo, si yo compro medicamentos, no pago la luz y el gas o no pago el alquiler de mi casa. A esos abuelos que trabajaron toda su vida, que aportaron toda su vida, no es indigno decirles que no podemos dedicar el dinero necesario para que por lo menos se saquen de encima la preocupación de tener los medicamentos que necesitan para poder vivir. No es indigno. Y están todos preocupados. Están todos preocupados por saber cuánto cuesta esto que estoy diciendo. Miren, ya se lo expliqué mil veces y se los explico una vez más. Darle medicamento a todos los jubilados cuesta lo mismo que regalarle 10 días de intereses de LELICA a los bancos. Yo entre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados. Y es esa la lógica que tengo. Digo, tenemos que devolverle a los que trabajan lo que han perdido de su salario en términos reales, lo que han perdido en su salario de términos reales. El salario cayó igual que las jubilaciones, entre un 15 y 20%. Hoy los que trabajan tienen un 20% menos para poder comprar. Y entonces digo, hay que recomponer ese salario. Qué barbaridad lo que va a generar. Voy a generar consumo, voy a generar crecimiento, voy a generar trabajo. Dejen de mentirle a la gente. Ya le mintieron cuatro años. Dejen de mentirle a la gente. Y están preocupados, están preocupados porque digo que en la Argentina no podemos pagar los intereses que pagamos. Ningún país del mundo paga 60 puntos de intereses por un bono. Ningún país del mundo que se precie ser un país que quiere crecer. Esto es negocio de los banqueros y de sus amigos que están en el poder. Pero yo no vengo a hacer negocio ni para los bancos ni para mis amigos. Vengo a trabajar por ustedes porque tengo muy en claro qué intereses debo representar. Y entre los intereses de los bancos y los intereses de los jubilados, yo represento a los jubilados. Y entre el interés de los bancos y el interés de los que estudian, yo estoy con los que estudian. Y entre el interés de los que enseñan en la educación pública. Y los bancos, estoy con los que enseñan y educan en la universidad pública. A mí no me van a confundir. Tengo muy en claro qué intereses represento. Y lo vamos a hacer. Una vez más. Una vez más. Miraba el otro día un informe que dio el Fondo Monetario. Nos preanuncia que cuando termine el mandato, vamos a tener alrededor de 11.000 millones de dólares. Para mí eso es como un número mágico. Porque 11.000 millones de dólares son las reservas que recibimos con Néstor en el 2003. Y también vi y recordé que la crisis del 2001 y del 2002 significó una devaluación de la moneda argentina del 300%, igual que lo de Macri. En conclusión, en 4 años vivimos otra crisis económica como aquella, sin reclamo social, porque los intendentes y los gobernadores hicieron mucho para contener socialmente a la Argentina. Pero la verdad, el resultado final es como si hubiera pasado una crisis igual en silencio. En silencio. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar en silencio sin contar la verdad? ¿Cuánto tiempo más? No podemos seguir callándonos. Y aunque los medios no lo quieran contar, contémoslo nosotros. Vayamos uno por uno a contarle a nuestros vecinos lo que está pasando. Yo les pido para ir terminando y agradeciéndoles este día maravilloso que nunca olvidaré. Créanmelo, créanmelo, créanmelo. Es un día maravilloso por el sol, por quienes me acompañan, por todos ustedes, porque estoy en medio de la Argentina que quiere educarse, que quiere crecer y que apuesta a la Argentina. Pero quiero decirles, ya para terminar, que no es esta la Argentina que nos merecemos. Nosotros soñamos una Argentina que integre a todos los argentinos, que deje de maltratar a los que se educan, a los que enseñan, a los que investigan, a los científicos, a los que generan tecnología. Que deje de maltratar a los comerciantes, a la pequeña y mediana empresa. Que deje de darle tanto, tanto, tanto a los amigos del poder que siguen cobrando tarifas de luz y de gas en dólares, mientras todos nosotros ganamos en pesos. Hay otra Argentina y esa Argentina la vamos a hacer entre todos. La vamos a hacer todos los hombres, todas las mujeres, que en la Argentina quieren una dignidad que hoy la han hecho perder. Porque tenemos dignidad, porque sabemos de dónde venimos y porque sabemos a dónde queremos ir. Lo voy a hacer yo, lo voy a hacer Cristina, lo vamos a hacer todos. Lo voy a hacer con ustedes, lo voy a hacer con cada argentino, lo voy a hacer con cada cordobés. No lo duden por la memoria de los que hoy no están. Lo voy a hacer por todos, porque esa Argentina es posible. Gracias a todos. Los abrazos. Gracias.